¿Cuándo esa barrita se llene? ¿Cuándo esa barrita se graduó en matemática? ¿Cuándo esa barrita se llene? 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 Y es la barrita que se llene? ¿Cuándo era y cuándo esa barrita se llene? ¿Cuándo ese barrita se llene? ¿Cuándo ese barrita se llene? de lo que hemos hecho a lo largo de su tiempo. Voy a empezar con un poco de definiciones. Lo primero que voy a definir es una gráfica de un conjunto de vértices que voy a colocar en el plano de un conjunto de aristas que voy a representar con curvas ocológicas simples entre dos mundos que representan los vértices. Con algunas restricciones, por ejemplo, que no pasen desde alguna de las cosas. Básicamente, un par de aristas solo se puede interceptar una vez. Ya sea los aristas que se interceptan en un cruce propio, en el interior de los vértices, o las aristas se pueden interceptar solamente si son incidentes en los vértices. de los vértices de la charla, que significa un isomoidismo débil entre las gráficas psicológicas. Tengo un isomoidismo entre gráficas, es decir, una función que va de los vértices de la otra de forma que se reservan las aristas. Pero además voy a decir que si dos aristas se cruzan en su propio en la primera gráfica, entonces esto ocurre si las correspondientes aristas en las cuadras de los vértices se cruzan también. en esta parte de los vértices un ritmo débil. Por ejemplo, ahí tengo dos gráficas psicológicas. La primera es a la que le voy a llamar una C5, que en particular es una gráfica geométrica porque puede llamar gráficas psicológicas cuando las curvas psicológicas son trácticas. Y la otra es uno de los eventos que vamos a tratar en esta charla en esta primera que aparece en el dibujo. Y fíjense cómo si me pico en la identidad del 1 al 1 o el 2 al 2 al 3 al 3 y eso no es un ritmo psicológico débil. Porque por ejemplo la arista 1 a 3 la 4 a 2 se cruzó en el dibujo pero no se cruzó en el dibujo psicológico. Entonces yo voy a decir que dos gráficas psicológicas son de víctima y son mórfes sí, viviste o de víctima y son de víctima y en este caso no lo más yo. ¿Se organizan toda la visión de la vida? No, no, no es una visión de la vida. Gracias, no es una. Luego, bueno, voy a ir y nos cintos ahora las gráficas que se las encontré un cargo que se me crecen en el dibujo pasaparellano en el 92. Ellos estaban haciendo y buscando las gráficas topológicas que estudian el máximo de la función y entonces se encontraron con estas gráficas que se ven más o menos así, que ahorita las voy a decir de esta manera para ponerlos en una línea recta desde el 1 hasta el n y entonces se llaman ya los parques que se le ocurren llamadas por si antes por el dibujo. pero entonces el 1 o el 2 se llevan siempre las turnas y como no hay totalidades y estas fue el momento de la que yo que tenga que hacer si la favor lo voy a descubrir de una forma más más este porque cuando se se encontrou un pack lo que se dieron cuenta es que cuando pensaban en que que hay ningún problema, que es este problema de los que me dicen que si tengo una nueva de juntos siempre va a haber una concreta, complexa grande, como esa que está ahí. Ellos lo que se deben de cuenta es que si plantean el mismo tipo de problema para gráficas o por otras, que es este problema que está aquí, lo podrían poner de la siguiente manera. Toda la gráfica geométrica en lugar de ir juntos, pensar en una gráfica geométrica completa, tal gráfica que tiene todos esos puestos noventos y líneas rectas, como les decía, entre cada parte de la eficiencia, tiene una gráfica geométrica ¿Sí? ¿Puedo? yo creo que fue este así entonces 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 lo volví a escribir de esta mañana es una gráfica geográfica de 30 puntos de la lista rectas entonces siempre voy a poder encontrar su gráfica si tengo una cantidad suficiente entonces lo que yo se preguntaron es que si ahora en tanto de finalizar este problema gráfica geográfica si es cierto que puedo garantizar la existencia de una compleja ¿por qué? porque las gráficas estas torcidas son gráficas y no tienen una superáfrica férilmente isomorfa a un cincínclo a una novenza de cincínclo pero entonces ellos en este artículo pudieron mostrar que siempre lo puedo encontrar con una o otra de con una torcida y entonces empezó el despedadero de con este artículo que se llama notas de gráficas torcidas alguien sabe si se llaman notas y en este artículo se estudiaron un montón de problemas que ya se sabían para las gráficas conversas a ver si era cierto para las gráficas por si no, por ejemplo si hay trayectorias coloradas de cierta forma como se ven las gráficas planas maximales planas maximales y uno que en particular voy a mencionar aquí porque tiene que ver con lo que podemos ver en el arte que es sobre la gráfica de árboles que nos gusta mucho la gráfica de árboles es la siguiente me voy a fijar en los árboles generadores la gráfica de árboles que son planos y no tengan los rocitos y entonces yo voy a decir que dos árboles son aviacientes los nuevos vértices de la gráfica de árboles van a ser de esos árboles planos yo tengo que decir cuando dos árboles planos van a ser aviacientes van a ser aviacientes si te parecen en casi todo lo que está por ejemplo el árbol azul y el árbol rojo que se ven más en los asociaciones son estas dos son lucidas de cuatro vértices es decir tengo todas las con las rodas en este dibujo el árbol azul si lo pienso en la gráfica completa entonces se ve uno dos tres cuatro nada más que se ve bastante alrededor de los y el otro es esto eso son aviacientes porque si se fijan en la de 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 la y lo que les mostraron ellos es que van a aplicar eso es una práctica de el cambio bueno entonces es que luego empezamos a trabajar sobre el número de cruce en este tipo de gráficas esto lo hicimos con Bernardo Ábrego Silvia Fernández Panchito el asesor para un trabajo bastante bonito ¿qué es el número de cruce pues en una de gráfica topológica y lo que hacer es contra los cruces propios en este dibujo por ejemplo en esta gráfica son 8 mil sí claro hay dos tipos hay un sí entonces en ese cuadro hay ocho cruces propios entonces el número de buce es el número de veces que se usan eso entonces aquí por ejemplo lo que puse fue una familia la que voy a pagar las toxinas 5 cuadros eso quiere decir que son fotográficas de la adolescina con 5 vértices que tengan 4 veces y entonces voy a pensar en el número de cruces de esa persona que puede hacer más voy a pensar el número de cruces de esa familia como el número mínimo de cruces de cada de cruces entonces es no sé cómo me acabo de decir CRD DNM es el que es el número de 24 dentro de todas que tengan en distancia con n vértices que están metidos en el dibujo les voy a contar a cada uno el número de cruces y voy a a tener con el mínimo en este caso el número de cruces de 5 4 sería 100 ya tengo ahí un ejemplo adentro entonces lo que hicimos este artículo fue de una exactamente cuadra de una de una 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 de una una de una una y es el momento de que sale justamente del que uno que ponga exactamente el mismo sí pero lo bonito de este leónico es que según sabemos es de las familias que se puede calcular exactamente cuántos no hay otras se ha intentado hacer para las conversas pero no podido no también en ese artículo se planteó algo parecido de Manicruz si me voy a recordar que se llama Manicruz gráfica topológica es mayor o igual que una constante por la cantidad de que estás al cubano y la cantidad de y esa constante se llama constante número de cruces y creo que se estimó como en 1874 y ahora en el 2015 es bastante es un tema bastante relevante en este artículo lo que hicimos fue un número de cruces para las gráficas lucidas y lo que tenemos es que si tengo una cinta de 40 y eso lo que quiere decir es que es un orden más grande que el número que nos agrada entonces el número de cruces es un sexto más o menos menos el número de en el COVID en el pará y con esto este se pudo Medellín también una cosa que se llama la constante de cruces de rango medio que surgió de la definición limpio del parque que está inscrito en este artículo en donde tiene que demostrar que ese límite existía y era una semanilización y nosotros lo que hicimos en el artículo es que nos pensamos tan perfectamente y podemos eso luego con el manito cada día nos volveamos lo que pensamos en un diario fue la gran cantidad de años de sultanos y entonces también tiene que ver con las necesidades ahora sí, vamos a entender mucho mejor las torcidas porque si yo me fijé en una torcida así como está dibujada pues es difícil ver qué áreas se cruzan con cuáles pero si de hecho es un ojo más detallado resulta que dos avistas por ejemplo esa manita y esa manita se van a cruzar cuando haya un orden específico en los verdes extremos la lista amarilla lo que tiene que quedar es si yo la ventana de la derecha vamos a ver con las grandes fotografías entonces la lista amarilla encerrada en la lista verde entonces yo podría tener una representación de esta gráfica torcida como si fuera la gráfica de la derecha así que todos los arcos están arriba y decir dos avistas se van a cruzar si solamente si se cubre una en la segunda por ejemplo en la conversa pasa algo muy parecido que también está determinado por el orden de los verdes de las revistas nada más que la lista como dije la lista verde debe de cumplir con uno con más de entonces eso me va a ayudar mucho porque voy a estudiar esta clase de árboles que son árboles que no tienen aristas ni en cruces y entonces eso quiere decir que se ha iniciado una situación de la misma locura pero también si está en la conversación y por eso todo el arco de la entonces por supuesto julio creo que estos águeres tenían una una propiedad bonita donde se acuerdan de la búsqueda de la de anchura yo siempre puedo recorrer en un agua de dos formas distintas que es por profundidad el país recorrería el vértice uno y luego el tres vamos a regreso aquí también que piernas supecita y va para el vértice cuatro ya terminé el último vértice que no están víctimas de vecindales igual todo luego el único vértice que el dos ya que tengo que subir hasta el uno y a la más la derecha y va a la rucha y la otra y podemos que es una visita del primero pero vean el segundo al segundo bueno pues resulta que los árboles en el síntomas los árboles viertanos la búsqueda son los árboles que la búsqueda de anchovas que es exactamente la búsqueda de la comunidad para tener nuestra propiedad entonces en este trabajo lo que hicimos es una introductora de los árboles que se ven más o menos de esta manera donde buscamos una trayectoria azul y luego son donde el uno tiene ciertos patitas hacia la derecha y con esta caracterización lo que hicimos fue fijaros en cuadros de internaz pues es muy fácil ver que son esta cantidad de números que no era una chiquita y entonces pudimos comprar esas de cuadros hay otro es de artículo pero en donde cuentan exactamente la cantidad de árboles planos en la complex y entonces a veces tuvimos invitados a tratar de contestar en la cocina pero no lo hemos logrado y bueno ya vamos a ver que está haciendo muy bien pero es un problema bastante bonito y muy interesante y bueno les mandamos y luego lo que nos fijamos es en la gráfica de árboles que poder recorrer a todos los árboles son dos árboles y en los árboles y en lo que buscamos es que la gráfica de árboles y granos que es el que se ya está en torneal Y tiene más o menos esta estructura, hicimos un acto por la persigua en donde pudimos acordar de la gran cantidad de hombres en un cachito, todos los miembros en Guafán tiene un cachito ahí en el horno. La prueba, pienso que la prueba de la publicidad, o sea, a veces estructura es evidente, pero sentimos que hay más. Gracias. 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 que en donde se plantea así toda gráfica completa, con un número más de percepción de gigante, una revisión en la organización. Lo que hicieron en ese artículo es lo siguiente, lo que hicieron fue determinar que si tienen una partición de las artistas en la gráfica completa de no generar ejercicio, en árboles generadores clavos, entonces determinando, pudieron demostrar que todos esos árboles generadores tienen que ser reproductivos. Pero no solo eso, además, si no, cualquier característica, como generar lo cual, entonces eso les da una parte de la grabación, de la gráfica completa, entonces de nuevo se van a poner a las tradiciones. Luego, pues, se siguen trabajando en este problema y lo que hicieron, lo que pudieron dar fueron algunas condiciones suficientes, en una gráfica metrométrica en general, para que tuviera una audición. Pero esas condiciones, la verdad, como que es restringidas. Luego, en el 2022, bueno, este, está muy raro, no sé cómo estarlo, porque en el 2020 salió que había demostrado que no se puede, que encontró un ejemplo donde no se podía abrir una gráfica completa en árboles generadores, planos. Primero, pues, fueron dos autores que eran de los demás, sobre los humanos, que eran de los otros, por lo que tienen que hacer, pero además de en el 2022, este, pero en el 2022, este, pero yo creo que no era tan difícil que exista, en el 2021. En el 2021, en el 2022, en el 2022, este, pero yo creo que, en el 2021, este, pero yo creo que... En todas las gráficas de aquí, que la persona que nos trae a partir de árboles generadores, son como ruedas, en donde cada bernice lo explota nada más en la cantidad de bernice de forma que la distancia entre los bernice de los bernice de los bernice de los bernice de los bernice. Entonces, lo que nosotros trabajamos ahora es, pues, ¿en qué pasan las gráficas torcidas? Entonces, ¿cómo son las particiones en árboles torcidos en la gráfica de los bernice 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 de los bernice? tratando de vernos esos órganos, ya los caracterizamos usualmente en particiones, pero nos dimos cuenta de que en la gráfica completa torcida hay particiones en árboles planos que no son iguales. Y todos ellos son como dos estrellas para el sábado, tienen dos vértices que están en el centro y de cada uno de los vértices que salen marinas. Pero un poco era una partición, entonces de cada uno es que no son mucho más. Entonces, lo que demostramos fue que un problema, el nombre de los caracterizamos todos y demostramos el número de particiones en árboles planos, al que les voy a denominar lo ven, cumple una cierta fórmula recursiva, ¿no? O sea, lo que vemos como no es igual a cinco personas. Y entonces con eso, estamos justamente iguales exactamente de paraciones en árboles planos de la gran cantidad. Y bueno, pues así va el asunto. Me gustó mucho estas plantas que se forman de gráfica, porque pues siento que hay como mucha cantidad, ¿no? O sea, hay casi todos los problemas que dentro del... Hay mucho por recibir porque la gráfica, la gráfica, la gráfica comienza a ser diseñado con la base, ¿no? Y casi cualquier otro problema que te manda para la gráfica comienza a ser diseñado con la base. ¿Hay alguna manita para paulina? Ah, bueno, perdón. Ah, bueno, perdón. ¿Cuándo vos dijiste que en la base de la gráfica comienza a ser diseñado con la base de la gráfica? ¿Y en la base de la gráfica? ¿Qué era? ¿Cuándo en el dibujo apareció en la base de la gráfica comienza a ser diseñado con la base de la gráfica? ¿Ah, sí? Sí, o sea, no se dice... Ah, puede ser. O sea, no se dice... o sea, no se dice... y 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